¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo extender o expander las series de Taylor y es algo bien sencillo, ya verán. Y por lo pronto pues aquí tenemos un formulario que les puede ser de utilidad, ya que trae algunos términos de la expansión de la serie para que vean cómo va la secuencia más o menos. Y ustedes pueden sacarlos de forma automática sin tener que hacer todo lo que voy a hacer aquí en el video para que quede más claro. Entonces esto es cuando uno ya le agarra la onda, ya puede usar esta extensión, es muy muy fácil. Y aquí también viene el intervalo de convergencia de estas series y esto es bien importante, en particular la que llama la atención aquí es la del logaritmo natural de X. Dice que no puede ser igual a 0, pero eso sí va a llegar hasta 2. Entonces para checar esto pues lo vamos a hacer en desmos, incluso si ustedes intentan poner logaritmo natural de 0 en la calculadora, les va a decir que no existe. Así que vamos a empezar pues. Como les digo, voy a tomar como ejemplo aquí logaritmo natural de X. Entonces una forma de hacer una curva muy parecida a la del logaritmo natural es utilizando esta representación, estos polinomios. Lo vamos a ver acá en desmos. Y aquí si se fijan tengo la... Ejenme hago para atrás. Aquí está. Tengo la representación de la serie de Taylor aquí a la mano. Entonces ya la capturé aquí en desmos y de ahí tengo algo que se llama control deslizante. De esos temas que les digo de las sumatorias y el control deslizante ya tenemos los videos. Se los dejamos aquí abajo en la caja de descripción para que ustedes los puedan ir a checar. Entonces para que vean esta parte de aquí lo dejé que la A va a tomar un valor de 20. Ustedes me dijeron bueno pero me van a decir perdón. Todavía no me dicen. Pero si nada más llega hasta 2 vean lo que pasa en esta región. Entonces voy a recorrer hasta acá para que empiece en 1. En 1 es el primer término y es una línea recta. Ahorita que veamos ya la... Es más lo podemos checar de una vez. Vean logaritmo natural de X el primer término sin desarrollar. Aquí tengo 1, 2, 3 pero el primero solamente es X menos 1. Bueno entonces tenemos esa línea recta. Si lo queremos comprobar aquí voy a poner X menos 1. Si se fijan está sobrepuesta exactamente en la línea donde A es igual a 1. Es decir nada más se hace un término y hasta ahí se detiene. Bueno ahorita la voy a quitar. Entonces vamos a darle play aquí al control deslizante para que vean como conforme se van agregando los términos. Se parece mucho a esa curva pero solamente hasta el valor de 2. Ya de ahí después de 2 ya no hay fuerza... Bueno ya no hay algo que haga que esa curva se acabe de empatar. En el caso de seno si ustedes quieren revisar es más extenso. Vean por ejemplo es de menos infinito infinito igual coseno y el exponencial. Los pueden hacer sus gráficas así como lo... Se los mostré en Desmos. Podemos ponerles el control deslizante y van a ver que se va... Conforme va aumentando el número de términos se va a ir adaptando mejor a esa curva original de las funciones. Entonces bueno pues vamos a revisar cómo le podemos hacer. Así que aquí por ejemplo una pregunta de algún examen podría ser... Encuentra los primeros 5 términos para f de X es igual a X. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Es muy muy sencillo. N en esta función empieza en 0 para esta serie de Taylor. Entonces nada más se va sustituyendo aquí como una sumatoria normal. Por eso ven que tengo un 0 como factorial y X a la 0 es lo único que va a cambiar. Así vamos a ir aumentándole de 1 en 1. Aquí es 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así consecutivamente. Entonces como me piden los primeros 5 términos... Bueno pues aquí le contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí se cumple. Tengan mucho cuidado porque a lo mejor les pueden pedir... Encuentran una serie que resulta en un polinomio de grado 3. Entonces aquí ya no tendría que poner este cuarto porque de grado 3 sería hasta aquí donde la X está al cubo. ¡Ay! Por cierto, esto para simplificarlo aún más recuerden que cualquier número elevado a la 0 les va a dar como resultado 1. Así que aquí tendría X a la 0 es 1. Y el 0 factorial, inténtenlo, si traen su calculadora ahorita en la mano, si no vayan por ella, pónganle 0 factorial y el resultado va a ser 1. Así que esta serie en breve o así como más reducida quedaría algo así como 1 entre 1. Pero ya sabemos que 1 entre 1 es igual a 1. Así que el movimiento que tiene la serie sería 1X. Esto empieza ahí y ya después empieza a aumentar de forma constante de 1 en 1. 2, 3, 4, el siguiente término sería 5, 6, etc. Y aquí les dejo la gráfica por si ustedes la quieren intentar en Desmos. Veamos cómo se ve la función original que es la que está en rojo y cómo se va pegando cuando van agregando términos a esa curva original del exponencial. Y bueno, aquí hay una buena noticia. WolframAlpha lo puede hacer muy bien. Vamos a comprobarlo aquí. Lo único que tienen que escribir es Taylor Series en Series. Es igual lo mismo en inglés y en español. Aquí sería Series de Taylor o Taylor Series Series. Y a la X. Y les aparece el resultado. Si ustedes quieren ver más términos, entonces aquí nada más le dan clic en More Terms. Y les va a ir apareciendo cada vez más. Entonces es lo único que hay que hacer con WolframAlpha. Escribir esta frase y ya van a tener su comprobación. Bueno, entonces déjenme ir cerrando este para... Y este lo vamos a dejar abierto. ¿Qué tal? Que tenemos que regresar. Entonces ya está. Ahora, otro ejemplo sería encontrar los primeros tres términos para la función coseno de X. Entonces coseno se ve así. Como les comentaba, cuando uno ya le agarra la onda, como decimos acá en México. Ya después nada más pueden ver la secuencia, como esto que descubrimos en la anterior, que va aumentando de uno en uno. Vamos a ver qué es lo que pasa en coseno. Los primeros tres términos, bueno, pues empezamos. Todo lo que tenga N, que es una, dos, tres partes, van a empezar desde cero y van a aumentar de uno en uno hasta llegar hasta el número de términos que ustedes quieran trabajar. Aquí como es el infinito, pues no vas a poder hacerlo hasta el infinito, sino hasta lo que el problema les determine. Entonces aquí como son tres primeros términos, hasta ahí me detengo. Aquí queda uno a la cero, dos por cero, dos por cero y el factorial queda afuera para que tengan muy en cuenta eso. Que primero se multiplican y después se saca el factorial de lo que tengamos. Entonces van a ver en lugar de la N los números como fueron sustituyendo. Entonces ahí está uno, uno y dos, dos. Vamos así como por partes, menos uno a la cero da uno, por eso se los dejé aquí. X, dos por cero, pues es cero, X a la cero y en la parte de abajo queda cero factorial. Lo mismo acá, esta parte, la de menos uno a la N, lo que va a dar como resultado al final son los cambios de signo que hay aquí. Por ejemplo, menos uno a la uno, como este uno es una potencia impar, les va a quedar como negativo. Lo pueden hacer en su calculadora, nada más recuerden poner sus paréntesis, así como lo tengo, igualito, para que les pueda tomar en cuenta el signo. Hay algunas calculadoras que lo ocupan, otras que no. Nada más prueben, menos uno a la uno debe dar como resultado menos uno. Y menos uno al cuadrado, como es el caso del siguiente término, debe darles positivo. Entonces la reducción quedaría así, dos por uno, dos, dos por uno, dos y después se saca el factorial. Aquí es dos por dos, cuatro y dos por dos, cuatro y luego el cuatro, el factorial. Bueno, hasta ahí vamos así, paso a pasito, vamos a reducir eso que tengo. Y pues de todo esto ya vieron que me queda un uno. X a la cero es uno, cero factorial es uno y uno por uno va a quedar uno. Ahorita lo voy a poner en la parte de abajo. Uno por algo va a quedar la misma cantidad. Por eso, miren, en esta parte ya ni lo escribí. Igual acá uno por X cuarta a cuatro factorial tampoco lo escribí. Así que la serie y en reducido que va a quedar así como la tengo en esta parte de acá es uno menos X al cuadrado, dos factorial, más X cuarta, cuatro factorial. Si yo les preguntara qué número sigue, seguramente ya intuyeron que es, tiene que ser uno negativo porque va cambiando de signo, porque va par, impar, par, impar. Y va aumentando de dos en dos, entonces el siguiente término debería de ser menos X sexta sobre seis factorial. Que, bueno, pues aquí está la respuesta, miren, justamente, que es la serie de Taylor. Por eso les digo, ya cuando ustedes comprendieron cómo va cambiando, ya va a ser muy sencillo utilizarlo y no se les va a hacer nada complicado esta sumatoria. Por si lo quieren también checar en Desmos, pues aquí está el contraste que hay entre coseno, que es la función original, que va en verde, y la función en morado. Aquí está, que es la aproximación. Y fíjense, esta solamente fue hasta los tres primeros términos. Ya si le agregan este, pues van a ver que se va pegando cada vez más a la función de coseno. Y bueno, vamos ahora a la comprobación en Wolfram Alpha, pues ya vieron que era muy sencillo, nada más hay que ponerle esta parte de aquí. Coseno de X y acá está, X4 sobre 24. Aquí el 4 factorial, ¡ah! Eso. Esta parte, recuerden que cuando ya vayan a hacerlo, aquí como eran ejemplos muy sencillos, ya nada más en la calculadora tienen que buscar el factorial. El factorial en la mía lo tengo arriba de la tecla que es X a la menos uno. Quiere decir que debo de poner la letra, la tecla Shift, perdón, poner el número 4 primero, después Shift. Esa tecla donde está el factorial y les tiene que dar como resultado 24, que es el número que aparece aquí. En este siguiente, que es el 720, debería ser el 6 factorial. Así que vamos a probarlo, 6 factorial, si da el 720, para que ustedes también lo chequen en sus calculadoras. Y bueno, pues ahí está la gráfica, ya hicimos la comprobación en Wolfram Alpha, vamos a cerrar esa ventana. Y ahora vamos a ver que si por ejemplo se les presenta algo como seno de 2X, no es la serie original, pero como ustedes ya vieron que es sencillo desarrollarla, entonces no es mucho trabajo realmente. Aquí donde está la X, eso va a ser todo el cambio. Donde esté la X, ustedes van a sustituir el 2X. Si se fijan, en todos mis términos aparece 2X justamente ahí, donde debería de ir la X. Entonces, pues vamos a ver cómo se simplifica. Recuerden que la N cambió, eso es lo único que van a ver aquí, la N cambió. Y hay 2X en cada lugar de la X. Así que aquí por lo pronto, pues menos 1 a la 0, 1. Aquí se ve largo, pero miren, no pasa nada. Es 2 por 0, 0 más 1, 1. Porque bueno, ya se desapareció el 2, entonces queda aquí arriba. Acá abajo es 2 por 0, 0 más 1, 1 factorial. Entonces aquí se los puedo dejar. Ya ustedes nada más le dan play, perdón, pausa un momentito. Para que intenten hacer el desarrollo de cada uno en su libreta. Que les digo, no está tan complicado. Algo, bueno, esto les hago mucho énfasis en esta parte. Menos 1 al cubo, como es impar, les va a quedar menos 1. Aquí está. Y para la parte del exponente es 2 por 3, 6 más 1, 7. Igual para el factorial, 2 por 3, 6 más 1. Va a quedar así 6 más 1 y después aquí abajo. Ya lo van a poder ver más compactito. Pero 2x a la 1 queda 2x por 1, 2x. Acá tengan mucho cuidado con las leyes de los exponentes. Recuerden que para la x se va a multiplicar. Aquí la x, aunque no lo vean, está elevado a la 1. Entonces va a ser 1 por 3, 3. Por eso ven aquí 8x al cubo. El 2, si sigue la regla normal, van a multiplicar. Van a elevar al cubo, 2 al cubo en la calculadora si quieren. O a mano, 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí está el resultado. El negativo, miren, acá lo dejé abajo. Y lo mismo aquí, 2x a la quinta. Bien listos. Aquí es x quinta para que no se les vaya. Y el 2 elevado a la 5, pues ya nada más lo pueden hacer en la calculadora. Si le dicen, bueno, de repente, ¿cuántos? No quieren batallar mucho. Ahí está, es el número 32. Lo mismo en esta parte. Aquí es bien importante que no se les vaya ningún exponente. Porque después para encontrarlos es un relajo. Entonces, los factoriales, pues ya saben hacer la operación. Primero, la que están con los paréntesis. Aquí indica primero que hay que multiplicar eso. Después sumarle 1. Y hasta después, en el siguiente paso, que es el que voy a ver, sacar los factoriales. Aquí sí, en la calculadora saqué los factoriales para cada uno de estos términos. Y simplificar lo que se pueda. Por ejemplo, 8 sextos, si ustedes lo ponen en la calculadora como una fracción. Y le dan el igual. Si hay una posibilidad de reducir, lo va a reducir la calculadora. Y aquí queda 4 tercios. Lo mismo con 32 ciento veinteavos. Pónganlo como calculadora. Perdón. Pónganlo como fracción. Le dan igual. Y ahí queda 4 quinceavos. Igual con este. Entonces, vamos a checar cómo queda. Igual, volvemos a escribirlo de la misma forma. Nada más. Recuerden, Wolfram alfa sí está en inglés. Entonces, pues aquí sí. Nada más acuérdense. La única que cambia, pues es seno por sin. Y ya no hay problema. Entonces, aquí tengo esta serie. Y se me hace que queda 4x a la quinta. Hasta aquí. Si se fijan, se quedó 4x a la quinta. Y aquí manda... En esta parte dice que siguen más términos. Vamos a ver si no se tarda mucho en sacarlo. A veces cuando uno le da... Le pica aquí. Si ya pasó ratito. Como que se tarda. Entonces, lo que he visto que funciona es nada más volver a cargar la página. Y aquí rápido. Ya que casi lo acabo de calcular. Agarrarlo y poner en el otro término. Entonces, vamos a revisar. Aquí dice que es 8x de 315. Y aquí está. 8x de 315. Entonces, de esta forma ustedes pueden inventar algunos ejercicios. Y comprobarlo con Wolfram Alfa. Aquí en este caso no les recomiendo símbolal. Porque... Pruebenlo. Pero no me gustó. Porque no hace la extensión. Y aparte pide que le demos clic para ver los pasos. Pero ya saben que cobran allá. Entonces, por esta ocasión no estamos utilizando el símbolal para estas cosas. Bueno. Y ahora viene otro caso. También que se les puede presentar. ¿Qué pasa si tenemos algo como e a la menos x cuadrada? Ande. Bueno, aquí el cambio que hay es el signo negativo. Y el que está leado al cuadrado. La serie original nada más es e a la x así de fácil. Pero no se ponen igual que en el caso anterior. El lugar de la x que es este. x a la n lo va a tomar todo lo adicional. Todos los accesorios como el signo menos y el cuadrado. Entonces, lo van a ver desarrollado. Para desarrollarla es muy muy fácil. Aquí está la n en los ceros. Ya ven como va cambiando. Empieza en cero. Como indica la serie. Y ya va aumentando de uno en uno. Entonces, aquí pues no hay mucho riesgo. Esto ya lo hemos visto que queda uno. Acá lo de las potencias. Recuerden, cuando se están elevando. En este caso, se van a multiplicar. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Y dos por tres, seis. Siempre les pongo el ejemplo de x al cuadrado. Porque este es el primero que nos aprendemos cuando vamos a la... Bueno, acá en México nos lo enseñan en la secundaria. Y, por ejemplo, si alguien dice x al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, aquí la x, recuerden, tenía un uno. Uno por dos, dos. Y esto da como resultado x cuadrada. Entonces, para que les dé ese número como resultado. Pues lo único que hay que hacer es multiplicar el uno por el dos. Y así ya da x cuadrada. Con eso yo creo que ya no se les va a olvidar lo que hay que hacer en el caso de los exponentes. Desarrollé de una vez los factoriales. Aquí están. El del cero factorial, recuerden, pues es uno. Uno factorial también es uno. Dos factorial es dos, porque es dos por una, dos. Y acá, pues seis, tres por dos. Son seis. Y dos, seis por una, seis. Entonces, ahí está. Bueno, lo de los signos también, mucho, mucho ojo. Aquí va a ser menos el primero, el segundo más y el tercero menos. Se van intercalando. Y ese uno que de repente dicen, ay, ¿qué hago con esos unos? En el caso de la división uno entre uno, pues me va a dar uno, está hasta acá abajo. Y x cuadrada entre uno, x cuadrada. Así, sin más alboroto. Y ahora vamos a revisar el resultado acá. En Wolfram Alpha. Y miren, ahí está. Déjenme nada más checar. Nos quedamos hasta la x sexta en esta parte. Y, por cierto, aquí tengo seno de 2x. Se me hace que borré una de la que sí iba a ocupar. Pero, pues vamos a ponerlo. Es e a la menos x cuadrada. Sirve que lo ven. Entonces, sería e. Ah, sí lo tengo, perdón. Más bien, no la cerré. Miren, qué bueno que ya salió. Ahí está. Es e a la menos x cuadrada. Lo bueno es que cuando uno le da, igual aquí, aparece la interpretación que da Wolfram Alpha. Entonces, si tienen oportunidad de corregir, de poner algún paréntesis, qué tal que este cuadrado lo hubiera puesto aquí abajo por alguna razón. Pues no, ahí está bien. Entonces, nada más recuerden, este triangulito, yo lo tengo al lado de la tecla Ñ y lo saco con el algr, que está también cargado hacia la letra Ñ del teclado. Y, pues, habíamos visto que nos quedamos en x sexta sobre 6. Y aquí está, x sexta sobre 6. Ya, si ustedes le quieren seguir con más términos, pues deberían de obtener este último, que es x8 sobre 24. Muy bien, pues, esperamos. Ah, por cierto, miren, aquí lo tengo, pero se los fui poniendo como en la... ¿Cómo se dice? Se me hace que esto no se los presente, pero bueno, si lo quieren probar en Desmos, escriban la función original, así como la tengo seno de x, y después la parte que se va aproximando. Vean qué bien describe esta sección de la función seno. En el caso de e a la menos x cuadrada, si tenían curiosidad cómo se veía, bueno, pues se ve así. Y la función que está encima, pues se trata de parecer, vean, aquí las diferencias que hay en error, pero ya saben, conforme vayan aumentando los términos, se va apareciendo más. Muy bien, pues ahora sí, llegamos al final de este video. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y si así fue, pues les agradecemos mucho que nos regalen su valiosísimo like. Y también, si ustedes les gustan estos temas de matemáticas, pueden considerar suscribirse al canal. Nos vemos en otra ocasión. Que les vaya excelente en todo lo que están haciendo, sus exámenes, tareas. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!